La entendemos como un proceso inflamatorio de origen desconocido hasta la fecha que se presenta en los niños usualmente menores de 5 años y generalmente con una incidencia mayor cuando hay cambios de estación tiene la característica de afectar especialmente las arterias coronarias estas arterias coronarias al verse afectadas por esta inflamación se deforman se provocan los llamados aneurismas característicos del Kawasaki y esto puede provocar una obstrucción de esta arteria coronaria lo cual termina provocando un verdadero infarto al miocardio de los niños son niños que se presentan con los ojos rojos como si fuera una conjuntivitis pero sin secreciones sin esa legaña son niños que se presentan con un editema enrojecimiento de los labios y con una lengua que se le llama lengua en fresa aframbuesada porque se pone muy roja con unos puntitos muy notorios como si fuera una fresa adicionalmente esta enfermedad de Kawasaki presenta un edema de las palmas y de las plantas de los pies en la fase aguda de esta enfermedad y luego las palmas y las plantas de los pies comienzan a descamar la piel sale como si fuera a colgajos y la otra característica es que presentan característicamente un ganglio a nivel del cuello que suele ser un ganglio no muy grande hay una etapa aguda donde la característica va a ser el inicio de la fiebre el Kawasaki es un cuadro inflamatorio y los niños que hacen este síndrome semejante al Kawasaki siendo COVID positivo pueden evolucionar a formas de inflamación muy severas lo que hoy día se ha llamado el síndrome inflamatorio sistémico en los niños que es un cuadro clínico que empieza con fiebre usualmente niños con COVID positivo o niños que han tenido contacto familiar de un caso de COVID y que desarrollan fiebre persistente más de tres días que desarrollan los ojos rojos sin secreciones que desarrollan esos cambios en la piel ese le llamamos exantema que no hacen un componente respiratorio como lo hace el COVID del adulto pero que se hacen un cuadro inflamatorio severo que los llevan a una situación de shock en breve tiempo manifestaciones digestivas cosa que no ocurre en el Kawasaki son niños que están con fiebre y están con dolor de barriga son niños que están con fiebre y están con náuseas y vómitos en ellos hay que sospechar mucho esta posibilidad para poder atenderlos oportunamente porque felizmente cuando el diagnóstico es oportuno la respuesta al tratamiento suele ser rápida y buena niños con estas características es preferible que tengan una consulta con el pediatra hay que bajar la temperatura hay que hidratar al niño adecuadamente lo que se utiliza es la administración endovenosa de inmunoglobulina humana que es un derivado que lo que hace es controlar la reacción inflamatoria que se asocia a este síndrome de Kawasaki luego de esta etapa el paciente ingresa a un esquema de tratamiento con aspirina con una terapia para evitar los trombos o coágulos que puedan formarse a nivel de esas arterias coronarias que se ven afectadas en estos pacientes con la enfermedad de Kawasaki